El Ministro de Defensa Nacional, Javier García, estuvo visitando el balneario La Paloma. Completamos hoy la jornada, habiendo estado de mañana con el centro comercial, allí en Rocha, y en el batallón número 12. Así que, una jornada intensa, variada y muy productiva. ¿Ulmina con una reunión aquí, en el puerto de La Paloma? Una reunión en el puerto de La Paloma, con las jerarquías de la Armada, hablando, bueno, de lo que es el trabajo profesional de las fuerzas, los desafíos que tenemos por delante, y cómo ante las dificultades que las hay, hay dos actitudes frente a las mismas. O vencerse frente a las dificultades, o agarrarlas como un desafío. Y nos vamos a agarrarlas como un desafío. ¿Cómo encontraron la flota de la Armada? Ya lo sabíamos desde nuestro trabajo parlamentario en estos años, la situación es, en buena medida, límite, crítica. Yo dije algo muy fuerte en su momento, que lo sostengo. Uruguay está al borde de la indefensión. Cuando nosotros vemos que se roban nuestras riquezas, y que nos cuesta reprimir y ejercer nuestra soberanía. Cuando vemos los uniformes, por ejemplo, que hoy de nuestra fuerza aérea, 55 vuelos irregulares en los últimos tiempos, algunos que se van sin que podamos ejercer la represión que se necesita, y seguramente algunos vinculados al crimen organizado, es porque realmente ejercer la soberanía es muy difícil cuando los recursos y el equipamiento con barcos de 60 años o aviones de 50, es muy difícil hacerlo. Por eso que empezamos un camino que va a costar, pero que tenemos la voluntad política como gobierno de enfrentarlo. Hay que defender la soberanía. La defensa nacional es el trabajo de los uruguayos. La defensa nacional es la salud de los uruguayos. La defensa nacional es cuidar a los uruguayos como lo estamos cuidando en estas horas, los más vulnerables, los que están pasando frío, alojándonos en las unidades. Es decir, la defensa nacional es la vida cotidiana. Y estamos convencidos que esta visión moderna, de cercanía, es algo que el país necesita y que nuestras fuerzas están dispuestas a ofrecer. ¿En cuanto a los recursos para La Paloma, se van a destinar más? A ver, los recursos son escasos en toda la organización del Estado. Encontramos un país con un enorme endeudamiento, un enorme déficit y empezamos un camino de ordenar las cuentas para poder proyectarnos. Y al mismo tiempo se agregó toda la pandemia, lo que significaron una situación que no, obviamente, que impone otro tipo de consideraciones y de inversiones. Pero bueno, de 90 minutos de fútbol, la pena llevamos 8. Y queda todo el partido por delante y estamos confiados que vamos a salir de esto y que vamos a salir para bien. ¿Recorrieron el puerto hoy una zafra extraordinaria de la anchoa? Totalmente. No daban las manos de los pescadores para llenar las cajas. Y yo miraba eso y recordaba lo que había pasado hace una semana atrás con 19 barcos detectados por nuestra aviación naval que estaban clandestinos, que estaban robando el trabajo de los uruguayos. Por eso que el desafío en la defensa nacional es ejercer la soberanía para que no se robe el trabajo, que es la comida, es la educación, es la salud de los uruguayos, de cada uruguayo, del más humilde pescador artesanal que hay aquí y de la cadena productiva que nace aquí muchas veces en La Paloma y termina en cualquier parte del país o incluso explotándose.